Muy buenas noches mi gente de Neutral Radio Show, soy Steve Berlin Polanco, su fiel servidor. Aquí como cada viernes, nosotros estamos para ustedes, para los que se quedan en casita los viernes. Gracias por esa sintonía, señores. Steve, buenas noches. Bueno, buenas noches mi hermano Steve Berlin, buenas noches a todos nuestros seguidores. Un placer estar aquí nuevamente. Y vamos al mambo de una vez. Yo sé que hoy venimos con un invitado que va a encender esta cabina y estoy muy entusiasmado por eso. Háblame de eso, Steve. Muchachos, el pana está rompiendo, está sonando en toda la discoteca, está sonando en el barrio, está sonando en todos lados. Y desde inmediatamente alguien, el pana de 7 de agosto, muy duro él, Anthony, me dijo, mira, tú tienes que entrevistarme a este muchacho. El muchacho está metiendo manos duras. Y yo, pues mándame el video, déjame ver y dime a ver qué es lo que es con el muchacho. Inmediatamente él me dijo así, yo dije, vamos a buscarlo. Y agarramos, Steve, la puerta de atrás de la discoteca. Y yo, no, el muchacho está ahí atrás. ¿Y dónde está ahí? ¿Y dónde está? Y yo empezamos a buscarlo hasta que apareció el pana. Y después yo, el tipo está cotizado ya. El tipo está cotizado ya. El tipo está cotizado. Inmediatamente el pana llegó, me dijo, mira, yo dije, hablé con él y quería entrevistarlo. Nos dio el contacto. Y estamos aquí, señores, con nosotros en cabina, el menor valija. Si no es valija, no es de nadie, para que estén claros. Primeramente, gracias a Dios y después a neutral radio, para que estén claros, por la oportunidad. Para que estén claros, vamos a romper. Menor valija, háblame de ese nombre, dime. ¿Quién te puso ese nombre y por qué valija? Eso fue un panita mío. Tú sabes que uno siempre andaba con la valija en los bolsillos. Me dijo que lo que es. Me decían Vitico, entonces me dijo que lo que es, Vitico, trae la valija tú. Le digo yo, no, eso siempre está aquí. Me dijo, es el nombre tuyo. Vitico Valija. Y yo, no, Vitico Valija se escucha como muy pariguayo. Y él me dijo, vamos a ponerte menor valija. Y fluyó solo y me pusieron menor valija, tú sabes. Yo entiendo, yo entiendo, una valija, lo que yo tengo por valija, es una bolsa que usan los bancos, ¿verdad? Con una seguridad donde se entra una cierta cantidad de dinero. Yo quiero saber si el menor valija es a eso que se refiere. ¿Al dinero o a otra cosa? Entonces, es para el dinero y a un par de vainas, si caras, ya me voy a tener un par de chugues, tú sabes. ¿Y cuál es tu nombre de pila, menor valija? Oh, mi nombre es normal, es Junior Batista, tú sabes. Y de pila es, de pila es, tú sabes, el menor valija. El menor valija. De pila es menor valija y normal es Junior Batista, tú sabes. Una vaina así, caras. Que gracias a Dios le pusieron valija y no funda. ¿Tú te imaginas? El menor funda. Cuando pila es funda en la discoteca. Hay un tema que está muy pegado, que es Los Ríos. Se llama, yo sé bien que tú eres freca. Háblame de ese tema. ¿Cómo surge ese tema? Tiene unos cuantos miles de views, tiene tres mil y pico de views en menos de un mes. Háblame de eso. Ese tema surgió, fue en el estudio, tú sabes, no fui, no fui, no fui, no fui. Yo fui a hacer otro tema, tú sabes. Y un pan a mí, fluimos, tú sabes. Y se armó esa psicopata y anda por ahí, da o al diablo, da o al pecado, tú sabes. O sea, que esa canción prácticamente salió, salió de la nada. O sea, ustedes no fueron ni siquiera preparados para ella. Y en el mismo estudio tuvieron la idea y la pudieron hacer ahí inmediatamente. Para que te claro, nosotros fuimos a grabar otro tema, que se llamaba Vagamundo, que lo voy a soltar ese también. Y entonces el pan a mí me dijo, no, vamos a soltar ese, tú sabes, vamos a hablar de chicas. Me gustó más eso. Te dije, oh, pues vamos al fuego. Eso es lo que está. Y soltamos esa psicopatada. Menor, y antes de tú iniciar en el mundo del altitaje, ¿quién era Menor Valija? ¿Qué se dedicaba? ¿Cuál es la vida cotidiana de Junior? El Menor Valija trabajaba en una tienda, todo chilling, tú sabes, todo frío. Entonces yo tengo un hermano mío que canta, no verdad. Entonces él cantaba, tú sabes, y me mandaba los temas de él, una pena psicopa, él canta la drillé, tú sabes, chilling, y me mandaba los temas, y me dice un primo mío, vamos a grabar un tema, que si yo que yo produjo, yo le digo, ¿cómo que tú produces nueve? Vamos a grabar un tema. Tú sabes. Entonces, él me dice a mí que frename a mi casa, yo le freno, tú sabes, todo chilling, él me buscó un instrumental en una computadora normal, una vaina de tu sabor orgánico, y yo le digo, oh, pero yo escribo, yo sin saber escribir de nada, yo no sabía ni por un tema de nada. Duramos tres horas haciendo un tema, después que yo hice ese tema con él, él se llama Changuito, que cualquier rato de esto lo suelto también, pero en un estudio, sabes, profesional y grabo eso. Yo dije, ah, no, pues yo soy un turpén escribiendo, soy una más, y me acostaba tardísimo escribiendo y de ahí fluyó Menor Valija. Ok. Entonces Menor Valija, ¿cómo, con quién, tú vives con tu familia o tú vives solo, ¿cómo, cómo, con quién tú vives? Si no, yo vivo con mi mamá, nada más, con mi mamá, nada más. ¿Y cómo ha sido ese antes y ese después en el altitaje con tu familia, con tu mamá? ¿Cómo se ha visto ese apoyo? No, mi mamá me apoya a pila, mi mamá, cada vez que yo necesito algo me lo da, le digo, mami, voy para el estudio, esto está ahí de una vez, bla, no me mete cuenta con los mismos. ¿Y tu comunidad, cómo, cómo, cómo ha visto eso? Me apoya demasiado, demasiado me apoya, el altista del barrio me dice, para que esté claro. Todo eso está bueno, eso está bueno. Bueno, si el barrio lo apoya, si el barrio le da su seguimiento y donde quiera que lo vean, le dicen, wey, Menor, tú sabes, estamos aquí, eso está bien. No, se ve el apoyo, porque, oye, Menor Valija anda con, no sé si son su seguridad, no sé si andan el manager. No, 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 esos son gantel míos que me apoyan. Hay pila de gente que el barrio lo alija, no, esos son gantel míos que me apoyan de el de cero, sin yo tener nada, gantel, llévate de mí. La cabina está llena. Mi primer tema, yo no tenía ni uno para grabarlo, y hay dos gantel que andan por ahí detrás de cámara que me dijeron, venga, vamos, vamos a grabarlo, que lo tengo con ellos, en cualquier ratico de esto, suelto esa ráfaga. ¿Quiénes son ellos? Menciona a esa gente, porque dale sus pañuelos. Por ahí anda Tuli 70 y Montero la de, que esa gente son unos sicarios, llévate de mí. Que andan con uno beso crudo, llévate de mí. Mira, mira la cabina y dile a esa gente. Llévate de mí, que esa gente andan crudo por ahí. Llévate de mí. Yo tengo un tema, ese tema me mira, yo te miro, que ese tema anda prendido, fue y no ha salido con esos dos gantel, llévate de mí. Eso lo estoy diciendo aquí. No, pero mira, eso está bien. Uno a veces ve muchos mensajes que dicen de la importancia que tiene la persona que a ti te rodea, la persona con la que tú te rodeas. Y mira cómo él está, que apenas está comenzando con su proyecto de la música, porque tiene poquito tiempo en ella. Y los amigos, los amigos son los que le dicen, ¿qué tú necesitas? Vamos a hacerlo, vamos a darle pa' arriba. Yo creo que amigos así es que necesita cualquier persona que vaya a iniciar un proyecto en este país donde sea. Yo sé de lo que dicen, Steve, que cuando una persona tiene amigos y donde se demuestra él, cuando tú está en el bollo. Por ejemplo, yo he visto gente que dicen que tienen amigos y a la hora de la verdad, todo el mundo le va a dar la espalda. Para mí un amigo que yo te llame, mi hermano, mira, tengo un problema, maté un agente. Y que el otro diga, yo tengo la pala, yo tengo el pico, vamos a enterrarlo. Es un amigo. Es que esos no son amigos míos, esos son hermanos. Claro, no es que te diga, bueno, mi hermano, usted está metiendo en su lío, resuelve usted como pueda. Eso, mi amigo, mi hermano. ¿Sí o no, valía? Claro, esos son hermanos míos, hermanitos. Esos no son amigos, porque cualquier vaina que yo necesito, ahí están, pa' que esté claro, llévate de mí. ¿Cómo ha sido para ti eso de emprender en el dembow? ¿Ha sido difícil, ha sido fácil? ¿Cómo? No, eso es fácil, en verdad. Porque yo, la primera vez, el primer tema que yo grabo fue un dembow. Pero yo te hago un raro, lo que tú quieras yo te hago. Pero eso es fácil, en verdad. Y que, dentro de la música, ¿te gusta más el dembow o el rap? No, yo te voy a decir algo a ti. A mí me gusta el rap, pero en verdad que en el dembow es que está la vuelta. O sea, uno lo que quiere meterse, no hace la diligencia. Con el dembow, igual que el vaina del rap, uno suelta un par de rafagazos en rap, porque el rap yo tengo también. Tú, el que yo traigo aquí, dices, no, a mí me gusta el rap, pero en la vuelta está en el dembow, en la vuelta es por México. Ahora, ¿a ti te gusta más el rap? No digas que me gusta más el rap, el rap es mi pasión, en verdad. Pero el dembow es la vuelta, eso hay que darle ahora mismo. No, porque podemos dividirlo. Tú puedes decirme, mira, hablando profesionalmente, el dembow es lo que yo estoy trabajando, porque eso es lo que mi público me ha dado a conocer, que es lo que más le gusta. Yo estoy trabajando el dembow. Ahora, a ti, a Junior Batista, a Menor Valija, ¿qué es lo que más le gusta crear? A mí me gusta más el rap. El rap. Claro, pero yo el dembow, eso hay que trabajarlo ahora, porque uno anda atrás de la diligencia, eso es lo que está a la vuelta, el dembow. No te voy a venir a surrar. Si yo veré que está haciendo un rap, yo no te voy a ir aquí. A sinceridad, para que esté claro. Porque el rano está. Junior, ¿cuáles temas podemos encontrar en YouTube, si te buscamos? ¿Cuál tema podemos verificar? Ah, en tal plataforma ustedes me buscan y tal tema aparece ahí, me pueden dar seguimiento. Cuéntanos de eso. No, yo nada más tengo un solo tema, yo sé bien que tú eres fresco, que es el único que ha soltado, y por ahí vienen pares rodando, heavy. Menor Valija, ustedes me buscan en toda la plataforma, me va a aparecer así mismo. ¿Con quién en tarima tú has cantado, que tú dices mierda, pero yo estoy a nivel ya de esta gente, con un solo tema? Un día yo estaba en una discoteca, en Siete Gotas, que eso es la vuelta, si no frenate pa' allá, no está de tiempo. Yo estaba ahí, tú sabes, frenó el disco, tú sabes, me hizo la diligencia, Bonillita, que él que sabe de todo, para que estén claro. Y estaba la manta, cantó la manta, tú sabes. Después yo me le pegué a Bonilla y le dije, ¿qué es lo que? Yo no voy a cantar, me dice, tranquilo, que yo voy a cantar, menor Valija, yo te dije a ti, eh. Tú sabes, me hizo la diligencia y cante con la manta y cante con instrumentales de disco y la aprendí feo, güey. Si a ti te tienes la oportunidad de grabar con un artista, ¿cuál sería? No, porque de grabar con un artista yo tengo par en mi mente. Menciónalo. Pero con el que yo quiero grabar con la máxima, con Roche, que la ha vuelto. Que tengo una sicariedad, que el cae heavy ahí. O sea, si hablaríamos de algún modelo que tú tuvieras a seguir, de que tú... Yo quiero ser como ese, quiero alcanzar la meta que tiene aquel, diríamos que sería Roche. No, es que yo no quiero ser como nadie, pero él la aprende. Yo te estoy diciendo que quería grabar un tema. No, te digo en cuanto a resultados de trabajo. En cuanto a resultados de su trabajo en el ámbito del dembow, del rap. Claro, pues la aprende heavy, como él. Tu inspiración dentro de la música, ¿es Roche o tiene algún otro artista que tú digas, bueno, ese... Yo te dije a ti que quiero grabar un tema con Roche, en verdad, para aprenderla feo. Pero Monqui Blah es la máxima. ¿Por qué Monqui Blah? Porque yo siempre lo he escuchado bailando desde chiquitos y he escuchado pares del tema del sicario. Entonces, las chicas, ¿cómo te han tratado? Al Valija, antes de la música y después de la música. Valija, dime, ¿te han hecho el follo ahora? ¿Quieren que lo queden? No, hay par de chicas que han andado por ahí rodando como una pelota de báquetbol. Que rebotaron a uno, ¿tú me entiendes? Pero no es que yo me le tiro a todas las chicas, porque la chica que tiene a uno puede decir, diablo. Tengo un chico de verdad y que no anda atrás de sonido ni nada. Hay una, hay una que ya conquistó el corazón del Valija. Hay una por ahí rodando, pero no me da mucho dato. ¿Tú sabes? Ay, 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 ay. ¿Estás asustado, Valija? ¿Estás asustado y por qué? Entonces, Valija, dime, cuéntame, esas mujeres, ¿qué te hicieron? ¿Te dijeron, mujer, usted no está de nada, mi hermano, usted? Hay chicas que son crudas como una, una vez que la bajé para el caliche y se fundió, que tengo un verso de eso, que te lo voy a cantar en breve. ¿Tú le has cantado alguna canción a una chica? Yo le hice una canción a una chica, no te estoy diciendo que la bajé para el caliche y se fundió. Te canto el verso ahora mismo, ¿eh? Dale, dale, vamos a escucharlo. Oye, te bajé para el caliche, mami, fue que te fundí, nada más, sintiste el voltaje y nada más dijiste sí, que sí. Mami, yo soy un chuki de verdad, que vengo rompiendo de la maternidad y cuero que se pasen con mi leche temparcha, si viene con el novio el gago se lo va a cachar. Malo, de verdad, si amanecerán de ti, yo eso no es culpa del amor y tampoco de la patilla. Ya so por defender el chan, ya lo veo medio extraño. La chica hace una señada por la doble en el baño. Antes de ver de asa, a la chica le fascina, echa un pandí para el agua en la mesa en la cocina. Ella nada más se ríe y sepa que me fascina eso, que yo no estoy en alta para que sienta adrenalina. Ya, el no lo está metiendo. ¿Tienes algún otro talento, aparte de la música, que tú dirás verdad, yo también soy bueno en esto? No, yo jugaba pelota antes y la aplicaba feo. Tú era duro en pelota. ¿Qué pasó con esa parte del bait? O sea, me lesioné, tú sabes, yo jugaba pelota entonces, yo me lesioné del brazo. A mí me van a hacer un estrellado, a lo que me van a hacer el estrellado, malo del brazo y dije, no, yo voy a dejar esto porque mi mamá y mi papá estaban en pila de coaltos. Entonces, me compraron una vaina y yo estaba en pila de coaltos. Y yo nada más iba a que me pusieran una máquina y tú sabes, pusieran una máquina. Y yo estaba harto de eso, porque yo nada más iba a que me pongan la máquina. Y yo dije, no, yo no voy a poner a mi papá ni a mi mamá, acá está en mi cuarto. Entonces iba a andar eso. Entonces Menor Valija, ¿desde cuándo decidió? O sea, tú todo el tiempo sabías que tú tenías talento para la música, aunque me dijiste que tú no eras muy diestro con la letra, no sabías escribir mucho. ¿Tú sabías que tú dabas para la música? Yo me tripeaba improvisando en la escuela, pero yo no decía, yo no me sentaba escribía en mi casa, yo me tripeaba, pero no decía de que, ah, yo siento el pen, no, pero ahora hay que dámelo a mí, para que esté claro. ¿Y cómo tú aprendiste? Yo no sé escribir ni rimas, ni rimas, ¿cómo es? ¿Rima qué se dice? Dos palabras, dos versos. Yo te estoy diciendo a ti que yo empecé a escribir por un primo mío que me dijo que vamos a grabar un tema, yo le dije, ah, yo siento el pen escribiente, yo sin saber escribir ni nada. Ay, mi madre. Y le dije que lo que fue, grabamos un tema como en dos horas, tú me entiendes, y fluyó heavy, mientras ahora yo te escribo un verso en menos de cinco minutos, hasta ahora mismo yo te escribo un verso aquí hablando contigo. O sea, en menos de una hora ya tú sacas una canción completa. Una canción, pero no cualquier canción, yo te saco un palo, eh, para que te claro. No cualquier canción, yo te escribo una vaina con metric y de todo, eh, y no cualquier disparate, porque yo tengo que ir adelante, el que la han vivido fea, eh. Tomando en cuenta ese dato, de que tú puedes escribir una canción, un palo, en menos de una hora, ¿qué podemos esperar de ti en este 2023? ¿Cuánto sencillo tú puedes, tú piensas lanzar en este 2023? Oh, pero ahora lo que viene es saco de música, música, lo que yo maquino es saco de música, para que te claro, y tengo, tengo en mi teléfono, para no hablar de mentiras, tengo como 40 temas escritos, para que te claro, que yo a veces también burro de escribir, que digo, ah, no, yo no voy a escribir más, pues yo creo que me voy a fundir la música. ¿Y qué es lo que ha pasado con ellos, que todavía no han salido? No han salido, porque estamos pegando su tiempo, yo tengo uno por ahí, que se llama Tú Me Miras Otremiro, con Montero La Dey, tú dices 30, que viene por ahí rodando, que estás pegado sin salir, y tengo uno que dice, ahí sí, cargue el rolo, que viene por ahí también. Yo creo que tú me digas tu opinión acerca de muchos artistas que han salido de aquí, de Los Ríos, artistas de embuceros, raperos, entre ellos están J.C. La Nebula, Albert 06, La Manta, el difunto Relámpago, entre otros. Yo he visto que entre ellos, yo no he visto nunca el apoyo, como esa coinonía entre ellos, y yo veo que ya han subido muchos artistas aquí en Los Ríos, y ninguno, y ninguno, y eso es, un momento se suben, y después caen, y nunca más se levantan. Esa gente está en todo, lo que pasa es que aquí todo el mundo jala por su lado, es que si yo soy vertillo, yo voy a jalar pa' mi lado, es que eso es lo que pasa de aquí, es... Ninguno, ninguno te han visto, tú cantaste con La Manta, y él vio que tú cantas, que tú le metes, te dijo algo... Oye, lo que él me dijo, dije que le tiré por Instagram, y si yo que él, que él borra de número, pero tú me entiendes, yo no ando en esa, y si tú quieres grabar conmigo, tú me lo dices en el momento, porque él conoció a Bonilla, que es lo que él, que lo contrató, el que me va a quedar, tú me entiendes, si yo verán querido, le dice por abajo, pero yo no ando en eso, esa gente está en todo. Entonces tú piensas, tú piensas grabar, o sea, tirar pa'lante tú solo así, sin... Yo solo, atento a mí, tú me entiendes, que no puedo estar, de que a costilla de otro, de que es que es lo que, no ando en eso. Tu meta dentro de la música, a qué nivel tú quieres llegar, a qué... tú dices, mire, yo quiero estar a nivel de fulano, que mira cómo está esto, ¿cuál es la meta tuya? Yo voy a llegar a nivel mío, tranquilo, yo no ando, dije que voy a llegar a nivel de la Alfa, a nivel de Rochi, no, tranquilo, yo voy a llegar al nivel que yo quiero, al nivel que todos los días yo le pido a Dios. Yo nada más necesito que me den una brecha, para que tú veas cómo yo le meto el cuevo entero, para que esté claro, para que estén claros. ¿Qué mensaje tú tienes para esos jóvenes? Mira, ¿cuál es la cámara de...? ¿Cuál es la cámara mía? De Menor Valija, esa es tu cámara. Dile a esa cámara, esos jóvenes que te están mirando ahora mismo, que tienen sueños así como tú, que tienen miedo a lanzarse, al altitaje, que tienen quizá temas por ahí engavetados, y todavía no han podido sacarlo a la luz. Que sigan trabajando, que la vuelta de Dios, para que esté claro. Que sigan trabajando. Eso se les va a dar a ustedes de suerte en términos ya, para que estén claros. Nos gustaría que tú nos... O sea, no que nos hable, sino que nos cante. Yo creo que ya tú le mandaste, ¿verdad?, a la pista de producción ahí. Que suerte todo, yo le voy a cantar lo nuevo que viene ahí. Le voy a cantar un tema que tengo con esos dos, con Tulis 70 y con Montero, que viene por ahí rodando, que está pegado sin salir. Le voy a cantar el que viene atrás de eso. Para que estén claros. Los difos. Señores, aquí en cabina neutral Radio Show, El Menor Valija. Ay, si cargue el rolo, revísalo con un solo. Ay, si cargue el rolo, revísalo con un solo. Esos son de los coritas que andaban en malo. Estoy fundido con los metales, como bonillita en oro. Me gustan de las de platos, con 30 pandas solo, siempre por los checos colos, pa' no hacer burdo cuando cargue el rolo. Estoy fundido con los metales, como bonillita en oro. Me gustan de las de platos, con 30 pandas solo, siempre por los checos colos. Pa' no hacer burdo cuando cargue el rolo. Yo no confío en mujeres, mucho menos me enamoro. Tengo dos componentes que son oro, que están vivos de tablita, que andaban en malo coro. Y pana, que cuando caíen en baje en peña en oro Y cuando subió la alta los que estaban en Marlboro Sibilín, ced, 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 ced Sibilín, ced, ced, ced Si abilín, ced, ced, ced Sibilín, ced, ced Ahí si carga el rolo Revísalo comsolo Ahí si carga el rolo Revísalo comsolo Esos son todos los coristas que andaban en'malucor Sibilín, ced, ced, ced Sibilín, ced, ced, ced Nadie Edge Vamos para 7 gotas El chábado 4 del mes que viene Para que estén claros Se enfrenen los diablones Los valijas para allá Que hagamos un desorden Para que estén claros No se pueden quedar nadie para allá Para que estén claros Verdad, tú me habías dicho Antes de que finalicemos la entrevista Que tu inspiración fue tu hermano también Que tu hermano fue quien te ha apoyado Hablar un poquito de eso Y menciona ¿Y quién es tu hermano? ¿Y qué canta tu hermano? No, mi hermano canta a Drill y Trae Si, él es oye y flaco Lo pueden buscar en todas las plataformas Como pueden buscar a mí Menos valijas para que estén claros Ese chamanquito Es uno de las más Se me escribiendo Es más Los panamios me han dicho Ese chamanquito la tiene Él es el que te escribe a ti Yo no manito Lo mío es mío Lo mío es mío Que él no puede salir diciendo Que yo cante un verso de él No, eso de sangre Para que te claro Eso viene de sangre Y él mismo me ha dicho a mí Que el diablo Pero tú le explicas de verdad Yo no sabía ni nada Para que estén claros Ese chamanquito la tiene Tiene prendida Yo creo que tú andas con toda esa gente Por todas las prendas que tú tienes arriba Cuidado Eso es oro, eh Eso es oro No es de boca Nadie se puede equivocar No hay un imán aquí Pero te estoy diciendo Que tú andas con toda esta gente Tú andas con toda esta gente Porque tú andas con pilas Con pilas feria arriba Ahí hay un par de pesos Invertidos feos El diablo está metiendo malo Son los amigos que lo apoyan 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 Son los amigos que uno hace su diligencia Por detrás de cámara Tú sabes Que tú sin hacer lo malo ni nada Señores, búsquenlo en todas sus redes sociales Como el menor valija El menor valija Para que estén claro Búsquenme en toda la plata Escúchame este verso Escúchate, escúchate, escúchate El valija está inspirado Oye, oye Bajé pa' la cuarenta Mami, fue que te encontré Con un peñón de mole En la esquina te doblé Me topé con tu amiga Que se llama Lissé Tú largo pa' no hacer mucho paquete Con los tichel co-colo Que así no se nota el fuerte No hacemos mucho bulto Porque aquí están los juguetes Con los peines adaptados Que no son de 17 Bajé pa' la co- Uuuuh, muy duro Tú sabes que hay pilas de copyright Que copian a uno, tú sabes Que uno no le puede tirar el coro Ni nada de eso Que lo que paran es acechando Lo que uno tira Tú sabes, ahí Instagram Ya Pa' copiarle a uno Tú sabes Señores, vamos a hacer una breve pausa Y regresamos en breve El playlist musical más actualizado Contenido informativo y de actualidad Todo lo que pasa en el mundo del arte Y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en Neutral FM En Neutral FM y 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 Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora número 20 en Los Ríos frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Para disfrutar, refrescarse, estar cerca de la ciudad, tiene que ir a Villacampo RD. Tenemos grandes ofertas ahora en vacaciones y todo lo que resta del año. Usted puede separar su día, apartar su fecha, ponerse en contacto con los teléfonos que tenemos, seguir las redes sociales, arroba villacampo.rd. Tenemos grandes ofertas para usted. Así que síganos en las páginas de todas las redes sociales y también nos puede contactar en el 809-805-3003, Villacampo RD. Ahora sí. Señores, gracias, gracias por la sintonía, gracias por quedarse ahí expectante, mi gente. Todavía tenemos a Valija aquí en cabina. Valija, ¿se está picando algo por ahí? Claro que se está picando. Mañana, sábado 4, vamos para 7 gotas, prende la fea, el que no es de boca, Bonillita, tú sabes, atrás. Y Anthony que está detrás de la cámara, que no se deja grabar nunca, para que estén claros. Se está picando heavy. Para los que no creían, la vuelta de Dios, confíen, para que estén claros. La vuelta de Dios, manito. Menor Valija en la vuelta. Los que no apoyaron, Pollito, siempre. El que no apoyaron, Pollito, entonces. Pollito, la vuelta de Dios, para que estén claros. Señores, dale. Dame un hombre, dame un hombre, dame un hombre. Dale, dale. Me voy a cantar un verso, sicario, porque yo no me podía ir de aquí sin dar un verso. Un verso, tocan cuatro ya. Oye, oye, se tiró el coba, me encaramé por un zinc, la chica haciendo seña loca, y yo que soy un malo, la doblé en el callejón, ella trae mi sonido, y yo trae su chapón, ustedes di que que la ponen, al final son maricón, con la güey en el caco, nada más se creen. El malón, de que sean un preto, de un alma en el maratón, las chicas se sofocan, y de una para moca, y yo con una nota que me tenía ya ribota, cuando yo me empatillo, nada más digo, opa, 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 el hueso. Las botorras están aquí, llévense de mí, que hay par de soniditas afinando por ahí, las botellas están aquí, para que estén claros. El menor valija, metió mano, señores, tiene talento, el pan ha demostrado. Ya ustedes saben, este sábado, 4 de marzo, él va a estar en 7 gotas, barra, así que no se lo pueden perder, aquí, 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 aquí mismo, los ricos. Para que esté claro. Ustedes saben, desencinta para allá. Para que esté claro. Y antes de finalizar, señores, recuerden que Senderita Tour es la vuelta. Senderita Tour RD tiene su gran tour este 19 de marzo, aquí mismo, en RD, en Punta Cana. Señores, no se pueden perder, eso tiene, incluye transporte, incluye desayuno ligero, sorpresa, incluye también recorrido rocoso, playa Macao, casa típica, y una fiesta bacanísima en Congo Bar. Ahora, también, si usted desea, también, reservar con nosotros un hotel, sus vacaciones, la quiere planificar, a como las cuotas, quiere irse de viaje para los Estados Unidos, a España, donde usted quiera. Nosotros tenemos su vuelo reservado, ahí, esperando por usted. Así que, ya ustedes saben, aquí, en Neutral FM. Muchas gracias. Gracias.